En el video anterior vimos cómo obtener imágenes de los sistemas operativos de nuestros dispositivos empleando dos fuentes para ellos. La primera fue una que les compartí de la Universidad de Bordeaux y la otra una liga que también les compartí en los repositorios de la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, podemos hacer uso de HR para obtener imágenes que están compartidas públicamente. Antes de hacerlo, vamos a comprobar si los laboratorios que nosotros descarguemos ya podemos hacerlo funcionar con las imágenes que previamente habíamos descargado. Para ello, vamos a la sección de downloads. Voy a buscar el laboratorio que estuvimos trabajando la vez pasada. Fue este. Lo voy a importar. Y voy a lanzarlo. Lo abrimos. Y ya lo tenemos aquí listo para trabajar. Vamos a ver qué ocurre si lo intento ejecutar sin hacer ninguna modificación. Lo ejecuto y como ya habíamos visto, inmediatamente se apaga. Esto también ya habíamos comprobado que se debe a que la imagen que se está requiriendo para ejecutar este equipo no la disponemos actualmente en nuestro repositorio en el disco duro de nuestro servidor. Sin embargo, como nosotros ya importamos algunas imágenes previamente, la podemos encontrar aquí y hacer uso de ellas. Por supuesto, si se trata del mismo dispositivo. O similar, por lo menos. Lo seleccionamos y salvamos. Si ahora volvemos a ejecutar y se vuelve a apagar, entonces lo primero que debemos hacer es wipe para depurar y volvemos a ejecutarlo. Y como podemos percatarnos, efectivamente ya podemos empezar con nuestro laboratorio. Vamos a ver ahora otra alternativa para obtener las imágenes que es una de las más utilizadas cuando se trata de emuladores, que es el iShare. Cuando instalamos PenderLab ya disponemos de la herramienta y lo único que tenemos que hacer es conectarnos a nuestro servidor para hacer uso de la herramienta. Vamos a obtener primero la dirección IP de nuestro equipo, la cual ya conocemos evidentemente, y vamos a conectarnos a través de SSH. Pueden hacerlo desde la terminal, solo que con la terminal no disponemos de todos los comandos de copy-paste, por lo que yo recomiendo hacer una conexión remota. Voy a limpiar la pantalla para que sea mejor. Y tenemos la herramienta iShare. Si ejecutamos solamente el comando sin ningún argumento, nos va a indicar las instrucciones que debemos, o las sintaxis que debemos utilizar para cada una de las distintas acciones. De momento vamos a empezar con buscar alguna de las imágenes que nos interesa. Podemos hacerlo por extensión o por el nombre. Para buscar por extensión simplemente usamos iShare. iShare con la opción Search. Y vamos a buscar, por ejemplo, IOL. Y vamos a obtener una lista de todas las imágenes que podemos descargar que pertenecen justamente o de tipo IOL. Podemos hacer lo mismo para Dynamics. o podemos también buscar por algún tipo de nombre. Pero vamos a buscar Linux. Y nos aparecerán todas las imágenes que tengan también Linux, ya sea en el nombre del archivo o en el tipo de archivo. Muy bien. Entonces, supongamos que ahora queremos descargar alguna imagen. Iniciemos, por ejemplo, por esta imagen que tenemos aquí. Simplemente lo que tenemos que hacer es copiar el nombre. Copiar. Y vamos a utilizar nuevamente la opción iShare. Pero en esta ocasión vamos a obtener, usar la opción Pool. Pegamos el nombre. E iniciará con la descarga. Una vez que haya descargado, podemos encontrar la imagen en el directorio correspondiente. Si descargamos un binario, entonces lo vamos a encontrar en OPT, un netlab, add-ons, aquí vamos a hacer IOL y en bin. Voy a expandir un poco aquí para que sea mejor. Y justamente como pueden ver, aquí ya tenemos la imagen que acabamos de descargar, que fue esta de aquí. Entonces, una vez que la hayamos importado, podemos hacer uso de ella dentro de nuestro sistema. Voy a ir a otro laboratorio. Vamos a generar uno nuevo. Y vamos a importar un nodo. Y aquí van a aparecer ya los dispositivos que podemos seleccionar. Vamos a seleccionar el por default. No le cambié el licuato, pero ustedes lo pueden hacer. Y cuando lo hagan, encontrarán aquí ya las imágenes que ustedes hayan descargado. Recuerden que muchos de los dispositivos o de los binarios que encuentran son actualizaciones de versiones anteriores. De tal forma que algunos son imágenes del mismo dispositivo. Bien, en caso de que llegasen a tener algún problema, se recomienda también que antes de hacer uso de él, actualicen los permisos. Para ello, vamos a seleccionar la opción System. Y vamos a ir a la opción System Settings. Y aquí van a arreglar los permisos o Fixed Permissions. Y con ello ya no deberían de tener problema para poder hacer uso de todas las imágenes que vayan descargando. Y de esta manera podrán ustedes ya empezar a utilizar los laboratorios que descarguen o los laboratorios que ustedes vayan generando. Como ven, es bastante sencillo. Espero que les sea de utilidad. Y nos vemos pronto en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!